A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy os vamos a informar sobre unos ficherillos que han metido aprovechando la actualización de la beta 12 de X-Plane. Han incluido unos ficherillos que os pueden ser de utilidad que ahora vemos que son estos ficherillos. Si nos vamos a, como siempre, a las notas de la publicación de las betas, aquí en la beta 12 veíamos que había un nuevo manual del FMS. Pues bien, ya lo hemos encontrado y vamos a ver dónde está. Si accedéis a la carpeta de X-Plane, hay una carpetilla, ahora, ya os digo, esto os aparecerá si habéis actualizado a la beta 12 o posterior. Si no, no aparecerá. Hay una carpetilla que se llama Instructions. Si le dais dentro de Instructions, aquí veis que hay, aparte de unos ficheros para poder abrir con el navegador de internet, hay un PDF que pone X-Plane FMS Manual. Pues si le abrimos, aquí nos sale un menú, vamos a poner menos zoom, en el que os explican todo lo que es el FMS en X-Plane 11, cómo moverlo, cómo hacerlo de, pues, cambiarlo de posición, os explica por aquí. También os explica un poquito de cómo introducir un plan de vuelo. Aquí tenéis, programina Flight Plan, cómo podéis programar un plan de vuelo con el FMC del Boeing, por ejemplo, del Boeing 737, del cual hicimos ya un tutorial. Lo que pasa es que no estaba completo porque en aquellas betas no salían las SID ni las STAR. Por eso hemos dejado un poquito también los vídeos del 737 hasta que no funcione bien todo, que ahora ya empieza a funcionar. Ya iremos retomando los vídeos. Pues nada, aquí tenéis un tutorial pequeñito en texto. En vez de por el vídeo que ya hicimos, pues lo tenéis por texto de cómo hay que ir haciendo para configurarlo. Vale, ¿y qué más? Pues han puesto aquí unos HTML para explicaros el PlaneMaker y el AirFailMaker. Esto ya hablaremos en otros vídeos de qué son y para qué sirven, bueno, y un manual de X-Plane. Bueno, ya os digo, ya os veremos en siguientes vídeos para qué sirven. Tampoco vamos a entrar en mucha profundidad, pero bueno, sí que es bueno que sepáis que están ahí, cómo usarlos y para qué sirven. Pues si alguna vez os queréis meter en temas de desarrollos de aviones o de escenarios o de cosillas estas, pues os puede venir bien. Aquí, a ver, por ejemplo, X-PlaneManual. Si le damos, lo que hace, nos abre un navegador de internet y nos habla, pues en este caso, de las opciones que trae el X-Plane11. Aquí tenéis todo lo que se puede ver, cómo instalar, cómo configurar los joysticks, etcétera. Es un pequeñito manual en el que explican cosillas de X-Plane. Luego tenéis el manual que os decía del PlaneMaker, también lo mismo que a la derecha tenéis como el índice. Por aquí podéis ir navegando de todo lo que se puede hacer. Y el otro es el AirfallMaker, que también tenéis por aquí, un tutorial con las diferentes opciones y cosas que se pueden hacer. Ya os digo, veremos esto en siguientes vídeos. Y nada, simplemente es eso. Deciros que está en la carpeta del simulador, en la carpeta Instructions. Aquí lo tenéis, lo podéis usar, lo podéis ver. Y nada, espero que os haya gustado el contenido del vídeo y que lo compartáis. No olvidéis darle me gusta y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos, dejadlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.